El ayudar a los que menos tienen es algo que predican Griselda Berenice García y Juan Bernardo Velásquez, encargados de la asociación Brett Santana, quienes llevan varios años otorgando despensas alimentarias a los que menos tienen. Ese alimento que nosotros recuperamos, armamos paquetes alimentarios y lo llevamos a las personas que tienen este tipo de escasez alimentaria. La asociación se creó hace más de 10 años, luego de que vieran la marginación que se vive en diversas comunidades de Michoacán. Pues es una gran alegría el poder ver sus caras cuando se les entrega el producto, cuando se les dan las despensas, es muy motivante para nosotros. Pues la verdad me han ayudado muchísimo porque yo soy mamá soltera, tengo a una niña enferma. Con harto trabajo, la asociación Brett lleva apoyando a más de 4.000 personas de las comunidades más vulnerables de Michoacán. Ellos son Griselda García y Juan Velásquez, Ciudadanos del Año en Michoacán.